Claro que sí, estamos contentos. A mí me parece que además de esto, yo quiero tomar dos o tres cosas que quizás se discutieron muchas veces y que vamos a seguir discutiendo, porque son ambientales centrales, que tienen que ver con la construcción política, cómo se construye, cómo se hace. Así que ha habido que hay en el campo popular y aún entre los 10 millones que hemos votado al kirchnerismo, esas, bueno, recuerdos no solo de las historias políticas, sino también de las historias y de las prácticas, de las formaciones y de las tendencias políticas y de las construcciones políticas. Yo creo que además de ganar, estoy convencida, sinceramente, es que es una cosa diferente a cualquier otra elección, que tiene que ver con algo muy parecido a lo que fue el año 45, salvando los tiempos históricos. Se reconoce un liderazgo y un proyecto y el pueblo no escuchó a sus intermediarios, fue a votar de una manera distinta a lo que era común en las últimas elecciones. Y esto no es una cuestión simple, es muy interesante, a la vez como decía Jorge, nos compromete mucho y nos hace podernos tener paciencia para interpretar cómo seguimos, cómo seguimos juntos, cómo interpretamos coyunturas. Y aquí es donde, en mi caso y en el de muchos otros compañeros, que creemos que este gobierno siempre construyó política, que el kirchnerismo fue una forma de construcción política diferente al frente típico de los dirigentes, a la necesidad de decir que tiene que haber una conducción de tal o cual manera, que es toda nuestra práctica de muchos años en el campo popular. Y esto, si no, a ver, ¿cómo se entiende que el que ganó la gobernación de Córdoba, de la Sota, terminó de ganar y dijo que era lo mismo votar a la piscina que a Rodrigues Sá, que a Duarte, y que además había aparecido el cordobesismo. En Ili Juárez, antes de las elecciones, me llamaban a mi casa compañeros de Córdoba y me decían que estaban ante un fenómeno, que no lo entendían. En el sindicato docente, una compañera, lo voy a aclarar porque no es menor, porque atraviesa los problemas políticos, las organizaciones, las instituciones, los sindicatos, el ministro de Educación de Córdoba, había sido el secretario general del sindicato de Córdoba, que estaba detrás de la zona el día de la elección. Los compañeros de la UPC de Córdoba también aportaron con la diputada kirchnerista Carmen Nebrera la elección pasada cuando se dio el porciento de los votos. Se está llenando el sindicato de los maestros, paridos, todos quieren ser fiscales. O sea que produjo lo que hizo de las otras, exactamente lo contrario. Y esto únicamente se explica en situaciones que los pueblos más allá de distintas empiezan a ver que por algo están haciendo esto. ¿Cómo se entiende que en La Pampa se gane con el 55% y se tuvo que poner el Partido Humanista? Porque el PJ no dio el sello. ¿Quién se podría imaginar que cuando renunció Berna no se apagó un despelote terrible? Esto es lo que quiero decir. Que muchas veces nos preocupamos por cuáles son los fenómenos y quizás no pudimos advertir varias cosas. Lo dijo Cristina en otro día. Es cierto que cuando tenía bloque único, tanto en el Senado como en diputados, presentó varias veces una ley, que es esta ley electoral. Porque tanto ella como Néstor y como muchos, por eso hicimos el Frente Grande, por eso buscamos alternativas, los que veníamos del peronismo, no nos identificábamos, que jamás se iba a poder ganar un interno dentro del aparato. Y eso lo tenía en claro. Entonces las internas las están produciendo desde el 2003 desde el otro día. Porque si no, ¿cómo se entiende que en el Gran Buenos Aires se barrió la tercera con todos los guantistas? Y también esto permitió que en la tercera sección electoral, por ejemplo, nuevos intendentes hicieron otro tipo de tareas. Y que es mentira que no hubo internas. En casi todo el conurbano hubo hasta 10 y 10 boletas. Lo saben compañeros que viven en la Luz, o en Lomas de Zamora, o en la Matarza. Entonces, a mi entender, tenemos que profundizar, reflexionar. Yo la verdad, se los digo, yo decía, se le va la mano. ¿Quién acudió de la boleta esta? El terror que teníamos, o por lo menos que teníamos unos cuantos, porque nos incluyó las elecciones de Capital, de Santa Fe, y de Córdoba, bastantes. Cuando yo digo que este gobierno, no este gobierno, no, este proceso de kirchnerismo, que es mucho más que el peronismo, por supuesto, está construyendo política. Es así. Es así y hay formas de desarrollar y de demostrar que es así. La apropiación de las políticas públicas que está haciendo el pueblo es el síntoma. Confundir esto con clientelismo, o con necesidades, o creer que los sectores populares que mayoritariamente votaron este gobierno, no saben por qué lo votaron, no es solamente por lo que recibieron, se los puedo asegurar. Acá hay compañeros de Carta Abierta y de la Comisión de Carta Abierta que están recorriendo todo el Gran Buenos Aires y yendo a hablar, a filmar, a conversar con los que están terminando la escuela secundaria, con los pobres, de toda pobreza en algún momento, que van a salir con título universitario en economía social. Que no se vea no quiere decir que no exista. Que no existe y no se ve muchas veces, por la misma soberbia que tenemos muchos que creemos, que sabemos cómo se hace todo y que nos influye de tal manera el creer que no hay posibilidad de reorganización y de toma de conciencia si no es de la manera que creemos. Yo esto me lo planteo porque es parte de las discusiones que bastante a seguido tengo. Después lo otro, me parece que fue fantástica la ley electoral. No solo por lo que... Y también en algunos momentos... ¿Por qué? Porque obligó a la izquierda, por lo menos, la altavira que toma Jean Pan, a unificarse, ¿no? Y está el cierto. Miren cómo está el atractivo, ¿no? Los medios, que ahora están llenos de estar en televisión. Mirá, es muy divertido, ¿no? Mirá, la verdad yo... El entrar a mi filo, mi cabrón. Eso por maldad profunda, ¿no? Pero menos. No lo dimos todo el mundo, pero yo a mí me despido, me parece... Que bueno... Que es cierto, lo que decía Jorge, a todos nosotros nos vienen muchas luchas a dar, pero sinceramente estamos en las mejores condiciones para hacerlo. Y que ojalá, que tanto la lista... Hay otra cosa. Las dos listas que Provincia de Buenos Aires compitieron por la gobernación, tanto la de Martín Sabatella, como la ley, que mucho les parecía ridículo, o sea, que la cuenta que la suma de Sabatella más la ley son los puntos de diferencia que tiene Cristina. Hay algunas cosas que son distintas, como se hacen. Ahora, los resultados parecen ser que hay una estratégica conducción política, que no quiere decir que estemos todos de acuerdo, ni que sea infalible, pero que haber tenido la derrota que tuvimos en el 2009, recuperar todo lo que se recuperó, y ganar por el 10 millones de votos, por lo menos tenemos que pensar que hay una etapa distinta, y que lo que soñamos tantas veces va a ser posible. Gracias. Aplausos